Salmo 97. Reina Yahvé. La tierra exulte, alegrense las islas numerosas. Nube y bruma densa en torno a él, justicia y derecho, la base de su trono. Delante de él avanza fuego y a sus adversarios en derredora brasa. Iluminan el orbe sus relámpagos, lo ve la tierra y se estremece. Los montes como cera se derriten ante el dueño de la tierra toda. Los cielos anuncian su justicia, y todos los pueblos ven su gloria. Se avergüenzan los que sirven a los ídolos, los que se glorían de vanidades. Se postran ante él todos los dioses. Si un lo oye y se alborosa, exultan las hijas de Judá a causa de tus juicios, Yahvé. Porque tú eres Yahvé, el Altísimo sobre toda la tierra, muy por encima de los dioses todos. Yahvé ama a los que el mal detestan, él guarda las almas de sus fieles y de la mano de los impíos los libra. La luz se alza para el justo, y para los de recto corazón la alegría. Justos, alegraus en Yahvé, celebrad su memoria sagrada.